¡Anda! ¡Tierra mojada de Virgilio Ruiz! ¡Anda! ¡Tierra mojada de Virgilio Ruiz! ¡Anda! ¡Tierra mojada de Virgilio Ruiz! Haciendo homenaje en cada presentación a su fundador y director. Hola, mi nombre es Deuxilio Ruiz y bueno, soy el director musical de Banda Tierra mojada y además toco el clarinete. Banda Tierra mojada es un sueño hecho realidad. Estoy muy orgulloso, muy contento de hacer música para todo nuestro público porque es la gente que nos motiva, es la razón por qué Banda Tierra mojada existe. Les agradecemos a todos y cada uno de nuestros fans y nuestros seguidores por este bello sueño hecho realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevando con orgullo el nombre de su tierra, San Andrés Guayaban. ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando que él quiere así pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me suelto un poco loco Tierra mojada Déjame tener tu amor, recuérdame Mayores, por favor Haciendo latir tu corazón Yo también te puedo ignorar Y lo sé hacer mejor que tú Te voy a dejar en vista desde ahorita Y aquí nos quedamos Y aquí nos quedamos Viendo sus sueños Se fue nuestro hermano Y por él seguiré Anda, tierra mojada Tres Dos Uno Y aquí nos quedamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Música 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 Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver Música 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 A veces Mi casa no es muy justa para las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que va a crudar De la cumbia sabrosa se llama ¿Cómo estás tú chiquitita? Y vamos a... Una vez que tú eres Me suelo bien Entonces ella dijo Que me amaba a mí también Ahora que le vuelvo a ver Me pides si se está Y de lo que pasa es que Volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo Vamos a... A ser y va Ya que loco Mi amor Ella dirá Vivo solo por tu amor Con mucho cariño hasta el cielo Maestro Vigilio Maestro Chuspa Una vez le confesé mi amor Corre por tu amor Entonces ella dijo Y entonces ella dijo Que mamá la vida no se ve ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Sorbito Sorbito, 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 sorbito Sorbito, sorbito Sorbito de champán De las grabaciones De las grabaciones importantes Se van a hacer remojadas Para ustedes Se las enviamos Con mucho gusto y cariño Suena, que suene, que suene bonito ¡Gracias! 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 Sorbito Sorbito Por un sorbito de champán Contigo quiero peace A la pereza si le das un poquito de felicidad Estoy mirando de celeste Si ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada es lo sufrir Por este universo amor que llego de mí Ay, triste mi corazón cansado de esperar Por esos dulce besos que no le quieres dar Ay, triste mi corazón cansado de esperar Por esos dulce besos que no le quieres dar Con los serpientes de champán Contigo quiero mirar Para ver si así le das Un poquito de felicidad Un poquito de champán Contigo quiero mirar Para ver si así le das Un poquito de felicidad El aplauso bonito para todos ustedes mi gente Se abren las puertas del infierno Porque para todos ustedes ciega Se llama la danza de los diablos mi gente Y ya que huele cuando llueve A puritita tierra mojada Nos vemos en Lacroix Se llama la danza de la bandera Se llama la danza de la bandera ¡Nunca la danza del infierno! ¡Gracias! 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 En la pilar del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz el día noció Levantate de mañana y aquella amaneció Que te guste fuerte el aplauso 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 No quieras hacer el solesito para entrar por tu lugar Y darte las mañanitas acostadito en tu hogar Quisiera ser un santuario, quisiera ser un santuario Quisiera venerte a cantar con la música del cielo Con castiles y flores, este día voy a adornar Voy por cerca de su santo y bienvenido a caminar El aplauso que se escuche bonito para todos ustedes, para toda su comunidad Que Dios Padre deje caer sobre ustedes sus bendiciones Y que nunca les falte trabajo, salud y bienestar Dios les bendiga, continuamos con el show muchachos, ¿con qué nos vamos? Antes de continuar compadre, queremos mandar unos saludos que nos hicieron llegar por acá Por aquí dice Rodolfo Palacios Cruz Gilberto Carreza, Celiz, Alejandro Bautista Para Marcelino Flores, Javier Martínez, Daniel Núñez Samuel Méndez, Gulmar García, David Núñez, Israel Flores Freddy Núñez, José Martínez, José Luis, Tomás Jacobo Juan Carlos Jacobo, Moisés Ramos, Ezequiel Rosas Y, ah caray, Gaudencio Rosas Que son los que participaron en la feria del 22 de septiembre del 2023 En honor a San Mauricio Mártir Fuerte el aplauso para ellos que fueron partícipes de la feria 2023 Que Dios les multiplica al ciento por uno Lo que han hecho por la comunidad, por el pueblo Y bueno, gracias por confiar en el trabajo De Banda Tierra Mojada para formar parte de sus fiestas Dios les bendiga, les multiplique Ahora sí, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con esto, uno de los temas De los éxitos se van a Tierra Mojada, dice así Eres una experta en cosas del amor Me traes bien clavada mi hermosa adicción Tú y tú no sé qué Me haces enloquecer Es una experta en cosas del amor Me haces enloquecer Y eso no sé qué Me haces enloquecer Y eso me encanta Y eso me hace Y eso me encanta Es muchas claridades, amor Cuando un niño tengo emoción Que eres yo Vida y nada perdida, eres una instante amor Eres mi adicción Cuando me ves se me siente millón Cuando me exito te doy la razón Soy un animal que solo se preocupa por hacerte el amor Me gustas, me encanta tu forma de ser Y cuando me felicias te chinas también Me pones loquito con tus movimientos y las ya despierta Eres una instante corcelera Entre si clavales, con salinción Y tú no sé qué me hace enloquecer Y tú no sé qué me hace enloquecer Duro o atraca Duro o atraca Y tú no sé qué me hace enloquecer Y en su pie se yo me hace enloquecer Eres mucha soledad, es mi amor, cuando te miro, tiemblo de emoción Eres tu señal, cargarte vida, eres un encampiñador, eres mi adicción Cuando me besas me siento en mi dolor, cuando me exito, tengo la razón Soy un animal que solo se preocupa por hacer en el amor Me gustas, me encanta tu forma de ser, cuando me acaricen, me chinas la piel Me pones loquito con tus movimientos y lo sabes fiel Eres un encampiñador, gozante el amor, me traes y he acabado mi amor, salí solo Y tú no sé qué Me haces enloquecer Un saludo muy especial con el Producciones Rosas Un saludo muy especial con el Producciones Rosas Un encampiñador, gozante el amor, salí solo Un saludo muy especial con el attendees ¿Tiene camisas para no volver? Ahora me lo p musicas para no Bieber ahora me lo p recordé y ahora me lo re 한 mi Tampiñamos los muertos Con el ver también me he cansado de tantas mentiras que no ser de מת ¿A quién es la bolsa de carne de la vida?